listo amigos entonces vamos a hacer el recorrido al penal barbadillo vamos a iniciar acá en el histórico parque de la medicina humana o llamado también parque de la historia de la medicina humana este parque que en cercado de lima que en la avenida grau y también queda al costado del hospital 2 de mayo del histórico hospital 2 de mayo entonces vamos a ir más referencia acerca de este histórico parque amigos entonces este es el monumento principal que está acá en el parque de la medicina humana y aquí vemos a el busto o el monumento de daniel alcides carrion bueno daniel alcides carrion nació en la región de cerro de pasco imagínense el centro es en el centro de perú nación en el año de 1857 y falleció en el año de 1885 tuvo una vida demasiado corta amigos entonces ya este monumento principal que les he mencionado y a su costado ahí está el histórico hospital 2 de mayo se puede decir que es han sido uno de los primeros hospitales de lima y uno de los primeros hospitales del perú es bastante histórico en los libros de historia en los libros de medicina en los libros de educación cívica su libro cultural siempre lo menciona en el hospital 2 de mayo idealmente a mí este ayuda bastante a la gente de la gente que lo necesita para sus hijos y amigos ahí vemos otro monumento que se puede decir que es una señora anciana con su hijo en su en su regazo eso es lo que yo puedo identificar tipo como una monjita parece esa señora y bueno acá me sigo caminando acá veo este un búho una lechuza algo así no sé qué representará eso que representa el búho y la lechuza para la medicina y allá arriba vemos monumentos que dice sociedad beneficencia pública de lima 1627 este parque tiene varios años de creación y que realmente me sorprende yo quedo sorprendido mira parque de la historia de la medicina peruana sociedad de beneficencia pública de lima a mí realmente me sorprende las los parques las casas las casas que hay en lima por su gran cantidad de años de creación hay casas que tienen más de 200 años 300 años 400 años de creación este parque ya debe tener más de 300 años yo quedo sorprendido por la antigua que ya que a mí esas casonas son antiguazos esas casonas amigos como se llama este parque y que encontramos en este parque este parque se llama el parque médico del hospital 2 de mayo allá y que encontramos ya no encontramos más bien los bustos de los médicos que como tú ves ahí sí sí ya 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 se lo robaron o la autoridad lo retiró no se ha robado a la misa lo llevaron todo entonces allá sí 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 o sea había varios gustos más de más de 20 gustos creo acá pasa 50 allá también está vacío allá está vacío ahora encontramos acá personas que como se llama de mal vivir uy ahí se les hago no vota pero igual ah ya listo amigazo amigos entonces miren allá en la cima de este monumento está la estatua de daniel alcides carrion y lo voy a explicar un poco más acerca de este personaje ilustre de perú bueno comenzamos siendo muy joven antes de su muerte a unos años de su muerte se inoculó sangre este sangre contaminada para estudiar el desarrollo y la evolución de una determinada enfermedad o sea se inmoló por por haber por sacar la cura de alguna enfermedad increíble el siguiente dato es que daniel estudió en el colegio histórico también a colegio nuestra señora de guadalupe ese que queda en la avenida alfonso y se puede decir que en el hospital los de mayo que está allí hay un mausoleo a un mausoleo de daniel alcides carrion un icono de la medicina peruana bueno amigos entonces vamos a ir a la siguiente parada al siguiente destino que va a ser a la tarjea la tarjea de sedapal luego ahí pasamos al mercado mayorista de santanita el mercado de que distribuye diferentes tipos de alimentos para lima y de ahí finalmente llegamos al penal barbadillo donde están los tres expresidentes de perú donde queda la tarjea Quiero conocer la tarjea, quiero conocer. ¿Señatán? Sí, sí, sí. Puse ese puente. Ya. Oye. Ya, bruto el puente, ya. ¿Cuántas cuadras dispuestos? Puedes decir a ti de moto. Tengo mi vicio allá, tengo mi movilidad. ¿Acá no tiene? Sí, sí, sí. ¿Auto? No, mi vicio ahí está. Allá. Pasa de frente, de frente. Ahí nomás está el pódigo. Ahí nomás la tarjea animada de esquina a la izquierda. Allá, ¿está cerca entonces? Pasa de frente, ahí a una cuadra, a la izquierda. Allá, allá, allá. ¿Y la tarjea es grande? No, sí, sí. ¿Tú conoces? Por eso, no dejen entrar. No, pero por afuera, por afuera, en extinción. Claro, claro. ¿Cuántas más años nos vamos a acampar? No, nada. ¿Cuántas? ¿Cuántas más? A Chalén. Allá. Amigazo, gracias por tu indicación. Te agradezco, sí. Amigos, entonces llegué a la planta de tratamiento, la tarjea de Sedapal. Mira. Allá arriba está la torre de tanque de Sedapal. Bueno. Datos. Queda en la avenida Ferrocarril con la avenida Santiago de Surco. También queda entre los distritos de El Agustino y Santanita. Acá se da un tratamiento al agua para luego distribuirlo a diferentes distritos de Lima. Ya, amigos. Vamos a explicar acá. Mira. Este es el ferrocarril. Ya. Ahí vemos a una estructura de Sedapal y toda esta jungla, esa vegetación, está tapando o protegiendo de alguna manera toda la planta de la tarjea. Y mira, tiene esos muros de concreto y en la cima tiene esas mallas metálicas. Y en otros extremos hay torres de vigilancia. Está bien protegida esta planta. O sea, no se lo puede acercar prácticamente. Y su puerta principal, ala, parece que quedará allá al fondo. O allá que me pasé e ir entrando por la avenida, por una avenida principal había una puerta, pero era pequeña. Estaba bien cerrada. Esa sería la puerta de mi empresa principal. Esta planta, la tarjea, almacena y luego primero lo trata, lo almacena y lo distribuye. El agua a diferentes puntos de Lima. Y mira, fue creado en el año de 1956. Y capta el agua del río Rima. Esos son datos importantes, amigo. El río, también conocido como el río Hablador. El río Rima que pasa gran parte, casi todo Lima lo pasa. Ya, otros datos que puedo hacer, amigo. Este ferrocarril está hasta el fondo. Por ejemplo, he notado que adentro de esta planta hay carretera. He visto pasar a una camioneta a color blanco, a gran velocidad, ¿ah? Tiene hasta su carretera, o sea, es bastante extenso esta planta. Tiene hasta sus torres. Mira, tiene hasta su cerro ahí, mira un cerro ahí. Y no estoy alejado de Lima, mira. Estoy prácticamente a diez cuadras, se puede decir, a diez cuadras de... Cercada de Lima. Mira, Cercada de Lima tiene este, este... Esta planta, increíble, ¿eh? Dense cuenta, hacia allá está Cercada de Lima. Vas de frente y ya llegas, primero llegas al... Al cementerio central, al... El cementerio histórico Previstero Maestro, se lo conoce. Luego ya entras a barrios altos y luego entras allá, Cercada de Lima. Amigos, ¿qué significa la palabra atargea? Bueno, la palabra atargea es... Es un conducto que lleva agua a un sumidero. ¿Y quién es la institución que administra la atargea? Bueno, es el CEDAPAL. Y CEDAPAL significa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Y que pertenece de alguna manera al... O es un organismo que para que pertenece al Ministerio de Vivienda. Entonces, amigos, con eso terminamos el recorrido acá. La verdad que me ha sorprendido con la tremenda extensión de este lugar. Ahora sí, vamos a ir a la tercera parada. Que es la... El Gran Mercado Mayorista de Santanita, ¿no? Ya de haber hecho nuestro recorrido, al primero que era... El parque de la historia de la medicina humana. Luego, ahora es el planta de tratamiento de la atargea. El Gran Mercado Mayorista de Santanita, ¿de qué? ¿De abarrotes? De frutas, de frutas, de verduras... Amigas, disculpen, el Mercado Mayorista de Santanita. ¿De qué? ¿De abarrotes? O de... De frutas, de frutas, verduras... De frutas, de frutas, verduras... Ya, y... ¿Cuál es su entrada principal? La parte... De frutas, de frutas... ¿Dónde? De frutas, de frutas, de frutas... Ay, ay, ay... De frutas, de frutas, de frutas, de frutas... Ay, ay, ay... ¿Y dónde queda la 4? De frutas, de frutas... Allá, ya... Chévere, ya, gracias, gracias... Ahí viene por mayor... Ya, amiga, gracias... Amigos, entonces llegamos a la tercera parada que es el Mercado Mayorista Santanita. Eh... Que es en el distrito de Santanita, en las avenidas Metropolitana con la Avenida Cultura. Y está al costado de los productores y comercializadores de arroz. Eh, amigón... Entonces, yo estoy en la entrada... En la entrada peatonal. Y también a su costado también es la entrada vehicular. Vean, vean cómo es el Mercado. Ah... Imponente, ¿ah? Imponente... Amigos, ya, miren... Entonces, ahí está la entrada. Esa es la entrada... Es gratis, no pagas nada... Y ahí comenzamos, mira... La gran imponencia del Mercado Mayorista de Santanita. Por lo general venden frutas, ¿ah? Puras frutas venden. Acá venden... Mira, vienen en sus camiones a comprar las frutas. En sus camionetas. Veo mucho movimiento vehicular acá en este mercado. Es bastante movimiento vehicular. Mira, ahí hay estacionamientos, mira... Ahí están sacando las frutas por caja para... Generalmente para venderlos en los mercados minoristas, pero, ¿no? Entonces, ¿por lógica? Por lógica, ¿no? Y también para las frutas... Para los restaurantes... Para los hoteles... Y para diferentes tipos de empresas. Amigos, este gran mercado mayorista es administrado por la empresa municipal de Mercado Sociedad Anónima. Así se llama la empresa que administra. El otro punto a tratar es que... Este mercado se dedica a suministrar y a comercializar productos agropecuarios que vienen de diferentes partes del Perú. Del norte, del oriente, del sur, del centro, etc. Y tiene sus valores. Ahí lo tienen plasmados sus valores en su página web. Que dicen que son integridad, sostenibilidad y transparencia. Ese valor de la transparencia que hoy en día es tan importante, la transparencia. Vean ustedes, amigos, hay mucho movimiento vehicular, ¿ah? Que la gente vienen a comprar con sus propias camionetas, ¿ah? Ahí está. Ahí vemos un Volvo. Ese Volvo de ahí... Evidentemente ya descargó las frutas desde la madrugada descargarán. 3 de la mañana ya comenzarán a descargar hasta máximo hasta las 8 de la mañana. Ya 8 de la mañana ya comienza la comercialización, ya. Eh... Ya. Ahí parece que es un poco de menor cantidad y venden. Y lo de allá que es más alto, sus carpas y su techo. Ahí venden de mayor cantidad. Y ahí se ve claramente que ven que están en puras cajas las frutas. Puras cajas. Y desde acá se puede distinguir que ahí, mira. Ahí están los plátanos, las manzanas, naranjas y las manzanas verdes. Música 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 Amigo, ¿cómo se llama el mercado? Y ¿qué encontramos en este gran mercado? El mercado se llama Gran Mercado Mayorista de Slim. Ya. Y encontramos verdura y fruta por mayor y menor. Ay, ay. ¿Eso es durante todo el año? Todo el año. Ay, ay. ¿Hay en su aniversario alguna fecha especial en este mercado? Bueno, el aniversario es por sector, o sea, por pabellones. Ya sea, por ejemplo, el aniversario de mi zapallo, de tu amor, de mi choclo. No es todo en conjunto. Ah, ya. Sí. Ya, entonces, pero no hay algún mes en especial que sea el centro. Bueno, no lo tengo en mente ahorita. Amigos, el organigrama de este mercado mayorista está compuesto por departamento de finanzas, tiene el departamento de operaciones, también tiene el departamento de desarrollo e infraestructura. Y también está compuesto este mercado durante todo el año. Tiene actividades, por ejemplo, de campeonatos, actividades festivos, de aniversario y entre otros. También hay 18 giros comerciales acá en este mercado. Entre ellas están los tubérculos, las verduras, las frutas, los ajíes y entre otros, ¿no? Interesante este mercado, veanlo. Y es bastante amplio, ¿ah? Amplio, amplio, amplio. Es extenso este mercado mayorista. Entonces, amigos, con esto termino el recorrido de este mercado mayorista, que es muy importante para la ciudad de Lima. Y ahora me toca pasar, ir a la última parada, al destino final, que es el objetivo, la meta, que es el penal de Barbadío, donde están tres expresidentes ahí. Entonces, ¡ahí vamos! ¿Dónde queda el penal de Barbadío? ¿Penal? Sí, penal de Barbadío. ¿Dónde está el penal de Barbadío? ¿Dónde está el penal de Barbadío? Eh, queda por acá, por el distrito de Ate, Vitarte. Estoy cerca, segundo en el mapa, pero exactamente el camino, ¿cuál es? ¿Es para allá? ¿O es este de acá de frente? ¿Para el penal de Barbadío? Sí, sí. ¿Dónde están los expresidentes? Ah, ese es para allá de... ¿Por ahí? Ajá. ¿Y por allá no es? No, no, acá tenemos... Alfa Omega. ¿Y qué es Alfa Omega? Ahí es donde hay una posca. Ay, sí, claro. ¿Y Alfa Omega es una posca? Sí, Alfa Omega es arriba, pero es parte de una calle. Ahí para adentro, hay una costa, hay un gran nivel, hay puras casas, todo por ahí, todo decente, es como para ir alcalde, alcalde. ¿Y a qué distrito me guía por esa ruta? A la ruta alcalde. ¿Y esa ruta para qué distrito? Amigos, entonces llegamos a nuestro meta, objetivo, que es el penal Barbarillo, donde están los tres expresidentes de Perú. Queda en el distrito de Atevitarte, y queda en la avenida Nueva Esperanza, con la avenida Paraguay. Y está al costado de un cerro, ahí, vean ustedes, ahí están, miran. Y están ahí unas banderas, y una foto del último, no, del penúltimo expresidente de Perú. Porque el último es, este, Díaz Barbaro Arco. Amigos, voy a grabar a la distancia, no me quiero acercar mucho, porque puede ser peligroso. Muy bien, ahí está la bandera del Perú, la bandera negra de Perú también, la bandera del Tahuantinsuyo, y la foto de Pedro Castillo, con su banda presidencial, y este, el penal Barbarillo. Entonces, llegamos ahí. Esta avenida es muy transitada, amigo, y doble sentido, ¿ah? Hay muchos vehículos que entran y salen. Según tengo entendido, van a una zona, a una urbanización conocida como La Mauta. Amigos, el penal de Barbarillo es administrado por el INPE, Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Y el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes se llamaba Ministerio de Justicia, ahora se lo actualizó el nombre, se lo conoce como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el penal, según las estadísticas, son los que, el 39% de los que están en el penal, son los que han cometido delitos de robo, agravado y extorsión. Ya luego, los otros delitos son ya menores, pero son los que están en primeros lugares. Entonces, amigos, estoy grabando un poco alejado del penal Barbarillo. Me tuve que alejar por motivos de seguridad. Ya no es conveniente grabar al frente o acerca del penal Barbarillo. No es muy peligroso. Entonces, manejé por lo menos a unas 10 cuadras del penal Barbarillo. Pero, al menos, ya he hecho algunas tomas que hemos visto y eso que he ya registrado. Que he cumplido con mi meta. Cuatro lugares. Comenzamos con el Parque de la Historia de la Medicina Humana. Luego, pasamos a la planta de tratamiento de la Tarjea. Luego, de ahí, pasamos al gran mercado mayorista de Santanita. Para luego, finalmente, llegar al penal Barbarillo, que queda en Atevitarte. Entonces, amigos, con esto hemos recorrido la parte de Lima Este. Y de ahí, terminamos, concluimos el video de recorrido. Les despido cordialmente de vosotros y será para un próximo video. Chao.